Un informado sascrito al grupo de infancia, adolescencia y policía de vecindario lograron la identificación y ubicación de los tres menores que circulan en un video colocando en riesgo su integridad. Estos fueron entregados al bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos. Cuando unidades policiales realizaban actividades de prevención por el barrio obrero en compañía de funcionarios del bienestar familiar, fue ubicado el primer niño ya que éste se acercó asustado y llorando, manifestando que él era uno de los niños que aparecía en los videos donde sale atravesándoseles a las tractomulas. Asimismo, en los alrededores de las torres de Nando Marín, se logra la ubicación de los otros dos menores y gracias a la información de un ciudadano, donde manifestó conocer los niños que salían en otro video tirándose a los tractocamiones y que residían en lugares antes mencionados. Se logra la ubicación y se dialoga con sus progenitores y se les brinda recomendaciones de cuidado y apoyo psicosocial. Es de anotar que los tres menores fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Frente al video que venía circulando en redes sociales en donde se pone el riesgo y la integridad de unos menores de edad en la ciudad de Valledupar, nos permitimos informar en compañía de nuestro secretario de gobierno municipal que ya fueron restablecidos sus derechos a estos niños, toda vez que fueron ubicados y puestos a disposición del bienestar familiar. Son tres jóvenes de 11, 14 y 14 años a los cuales se les restablece sus derechos y de esta manera estamos haciendo un llamamiento a hacer un rechazo social a estos comportamientos que vulneran la integridad y la vida de nuestros menores. Desde la administración municipal hacemos el llamado a todos los padres de familia a dedicarle tiempo a sus hijos, a estar atentos a su compañía, al tiempo que están en la calle y las actividades que esto realiza. De igual manera, si los padres de familia requieren algún apoyo del bienestar familiar de nuestro grupo de infancia y adolescencia, por favor comunicarse a la línea de atención 123 de la Policía Nacional.